Hola, mi nombre es Paulino y yo me imagino a México del futuro sin miedo, sin miedo a cambiar, sin miedo a ser el lugar que nos imaginamos o que desde niños crecimos viéndolo como algo mágico, algo bonito. Creo que si todos lo vieran así, con ganas de que en un cambio sería mejor.